¡Cambia! 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 ¡Cambia!! ¡Cambia! 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 ¡Las mini estías! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Los marios! ¡Cambia! El nombre es Martita, soy compañera de Mario de acá del curso de Astronomía de Infobes. Ahí está la Eli y el levantito. El levantito. ¿Y qué tiene que hacer usted? Estoy cindiendo la harina tres veces. Voy a la primera. Voy a la primera. Sí. Vamos a hacer con que quiera de trufa. Sí, para que quiera de trufa. Para que quiera de trufa. Con para lluvia o para lluvia. Con para lluvia. Para lluvia. Sí. Oh, bien, que todo lindo. Ya, esta voy a la segunda. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Espera. La maravilla, puede la cinta. No, no, no. No, no. No, no. Ahí que va a tinta, ¿verdad? No, lo huevo que va a tinta. No, no. No, no. No, no. Ya. Eh... ¿Quieres jugártelo? ¿Quieres jugártelo? ¿Quieres jugártelo? Ya. No, no. 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 de alegría, entre tanta confusión, decadente y perfección, que nos llega y nos ata, el sufrimiento mataca, 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 nuestros sueños, bellos, bellos, ellos son, respetismo de tu reflejo, en el estoy perplejo, rara nomenclatura, son instintos de la lectura, universales emociones, riquen nuestras decisiones, viseos insatisfeitos, palabras y retos, universales emociones, riquen nuestras acciones, deseos insatisfeitos, palabras y retos, envío un sueño hacia otra ciudad, la bondad y la maldad, son dos caras de la misma moneda, son dos almas que le aturan la huella, el que tona, el universo no razona, por eso amiga mía, yo acepto compañía, marido, su copia, saciando seducía, si es que lo vengo, no sé si oye vengo, pa' delante, pa' atrás, pa' arriba, pa'l lado, sigo elevao en sí mismo, por tu belleza, fantasmal, naturaleza, material, rara nomenclatura, son instintos de la lectura, son instintos de la lectura,